¿Qué es la situación de la sociedad? No solamente que tengamos problemas los hombres, sino ayudará a visibilizar de mejor manera la importancia que tienen las mujeres. Pero aparte de ello, independientemente de la importancia que tiene la mujer en el desarrollo de la vida cotidiana, económica, social, de todo el mundo, independientemente de aquello, se trata de vidas que están siendo masacradas por hombres. Y esto tiene que terminarse cuando el hombre se le quite o se nos quite lo bruto, por un lado, lo abusivo de la fuerza física, de las armas quizás, y por el otro lado, cuando los alcance todo el peso de la ley. Sabemos que vamos a tener problemas en el desarrollo de ese día, en el terreno social y económico, pero finalmente quienes queremos que esto termine, y termine bien para ellas, estamos listos para afrontar toda la problemática, aunque va a ser complicado y muy difícil. Gracias. Gracias.